El yudoka ecuatoriano Lenin Preciado no podía creer que solo bastaron 26 segundos para derrotar a su contrincante y convertirse en campeón de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Lo hizo en la categoría 60 kilogramos, venciendo en la final y por Ipón al medallista Olímpico de Londres 2012, Felipe Quitaday. La verdad, fue un día increíble, lleno de emociones, las cosas salieron bien y un día de locura que no nos va a acabar, no sé cuándo se terminara esta emoción, pero ya después va a quedar atrás y en verdad este logro que obtuve ahora significa bastante para mí. Además de entregar la primera medalla de oro para Ecuador en estos Juegos, Preciado se convierte en el primer deportista en conceder oro panamericano en la historia del yudo nacional. El deportista, perteneciente a los registros de la Federación Deportiva del Oro, de 21 años, inició su camino a la medalla derrotando al venezolano Javier Guedes y al peruano Juan Postigos, en cuartos y semifinal respectivamente. Y más aún que con la final arrematé ganándole al brasilero con un tremendo Ipón y ganando en cuestión de segundos y era fenomenal ese momento porque ya se había acabado todo y logré mi objetivo de quedar campeón. Terminó todo ahí y ahora lo más satisfactorio es tener esa medalla de oro. Asimismo la judoka manavita Estefanía García cosechó la segunda presea dorada tras vencer en la final de los 63 kilogramos a la canadiense Estefany Tremblay. García conoce muy bien a la canadiense, pues hace tres semanas ya la había enfrentado en un Open Clasificatorio a Río 2016. Bueno sí, fue un gran día, gracias a Dios se logró el objetivo porque venimos trabajando, fueron peleaduras con rivales que son prácticamente conocidas, se definen prácticamente en tácticas y en cosas que hemos trabajado porque ya nos conocemos, entonces hay que trabajar el técnico táctico ahí. Estefanía García está muy contenta de que el equipo de judo sea el que haya conseguido las dos primeras medallas de oro para Ecuador en esta cita panamericana. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.